¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Zombie Army 4, seguimos en la campaña de Zeppelin muerto y vamos a la número 3, que por cierto tendremos una mano zombie, un documento y un cómic. Vale, pues salió. Inspección no programada, se llama la misión, si no me equivoco. Pone arriba, creo. Vamos a grabar algo. No hemos conseguido esto. ¿Cómo vamos los puntos? Pues sí que cuesta, ¿no? Te arma. 15 de enero. Ah, tío. No quiere subir. Esto igual, concentración. Enfadados, vale. Madre mía. A más de 25,1 metros. 11 gigantes blindados. Bueno, he encontrado la pantalla ideal para esto. Ganaremos potencia. Daño. Más daño. Mucho más daño. ¿Esto qué hace? Tira. Estos proyectiles, ¿eh? Destrozan blindajes. Ya directamente, pam. Hostia, qué bueno este. Este cargador. ¿Esta de cargador? Bueno, vamos, vamos al león. Usando masacre. Arrastrados, usando masacre. Eh... Ya no tenemos más desafíos heroicos en esta zona. En esta campaña. ¿Y por qué? Porque siempre es uno. Mejor. Está pendiente el desafío de loco. La mano ya no vale. Empezamos bien. Con la manita en la salida. La construcción que se ha continuado todo este tiempo. Es más rápidamente automática por el S-5 Coroil. Que bueno, es genial. Perfecto. ¿Es serio? Eso sí, me ha sido. Tiro él. Tiro él. ¿El corazón me ha puesto? Crítico. Pero no me ha puesto que sea cabeza. Mala razón. Crítico. Pero no me ha puesto. No tengo que meter los cincuenta metros, hemos dicho. Aquí no tenemos los cincuenta metros, la pantalla la tengo clara cual la voy a hacer. Aquí hay veinte y da gracias y el documento también lo vemos por allí. Aquí hay veinte y da gracias y el documento también lo vemos por allí. A veces son difíciles de encontrar, a veces son muy fáciles. Tenemos rotas espías, esto había, matando estas se abrían puertas especiales. Hay una banca. Ah, sin salida. Nos indica por allí, es por aquí. Ah, que no podemos llevar, no podemos llevar la pesada. Ostia. Creeper que es como los aliens. ¡Alguien! De luego nada que pide en este juego al de aliens. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pagar por eso! Pensaos Hay un montón ¡Hostia! Quita ahora, creo el documento Mira la rota Me la cago ¡Documento! Coleccionable, últimas palabras, quita de mano Bueno, esto lo podéis leer Darme la pausa Estamos infiltrando la base La primera a cargarse los antiaéreos La segunda de De llegar a la base por los teleféricos y tal Esta de infiltración Y la segunda, y la última Será de destruir El Zeppelin Desde dentro No nos encerramos No lo van a dar A la base de pacotilla Me cargo las alimañas esas Porque había una pantalla mejor de lo que cargándose esa O sea, habríamos una cosa Rara Y veo que hay muchas Ah, que fabrica los zeppelins Que suelto has tenido En la cabeza, esto ha contado Los tres han contado cabeza Que me he fijado Las bombas estas que vuelven zombi a todo el mundo Bombas infernales, en vez de petar Lo que hace es transformar Vamos, para Ampliar las filas Cabeza Ya será ingeniero A ver, rotas esas Espías Ya le damos ratas espías Hay que bajar Pero no le dices ¿Qué está disparando ya? Tan pronto Son muy escandalosos Hay que liquidarlos Este uno Este está tapado Mira, este es un ingeniero Este me interesa Cabeza Hemos cogido la mano Estaba yo ahora Despistado Si, solamente empieza De hecho Vamos a dar la palanca Ay, aunque cargan estos Zeppelin, macho ¿Qué hay que hacer? Eh, sabotear Sabotear es destruir No, no, no No, no, no Empezó la gestión Muerte por el truco ¿Por dónde vienen tío? ¿Por aquí? No sé, terminaré esto, pero primero... Tengo que ir desde arriba, quiero entender ¿no? Me encanta la musicita de este juego Se ha boteado... No entiendo de dónde se se rebotean las cosas... ¿Hay que encontrar el botón y luego cargártelo? Puede ser eso, como este... ¡Hostia! ¡Para qué calabas! Tengo que pasar... A ver... ¿Botones? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona esto? ¿Aquí hay un botón? Dos... O sea, hay que encontrar los botones y destruirlos... A ver... Renadas buenas... Vaya... Vaya basura... ¡Pulfa tuya, rata! Otro botón... ¡Pulfa tuya, rata! O también. Otro botón... I'm needing more Oh dear Who do you like? I'm going to go I'm going to go Okay, the rest are It's going to go Okay, I'm going to go Okay, I'm going to go Commander Commander ¡Vamos! Ahí hay otro botón. Ahora menos está aquí, Carlos. No como antes, pero se tenía como un gallo. Cargada, que eres molesto. Vale. No, no, no. ¿Esto es un fusil? ¿Qué tal? Me va bien que me los envíe Los bichos Porque así vamos haciendo el desafío Ahora que no hay mucho jaleo ¿Has pegado cuando te estoy haciendo esto? ¿¡Más de 100 metros! ¡Mira agua! ¡Mira la peza! Ahora tengo lo de él. Lo tengo con mucho policía. Boca, boca. Boca más. Un palpilla, un palpilla. Boca más, que te quiero hacer algún desafío de la guerra. Ahora ya hay cuatro. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, no, no. Tengo que matar primero para llenar la barra de poder. Porque era matar de estos. ¿Qué de la Izer me está pegando? Matar de estos, pero con el modo ralentizar. A ver si. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Es un palpilla. Madreta rata. ¿Quiero invocar más? Como tu me pongas a disparar te meto, eh, pues yo. Me parece que no hay pokemas. Ah, si, si, si. Vale, ya tenemos el poder. A ver si imploca unos cuantos. Primero a munición, eso si. En boca, en boca, en boca. En boca, en boca, en boca. Cuatro, así. Otro, otro. Queremos más. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, ole, ole! ¡Qué buena granadita! ¡Suscríbete al canal! 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 Que te pides a tu casa Por verdad yo soy un ingeniero Me serviría para hacer el otro desafío Yo voy a dejar el arma por aquí Point to me Este es ingeniero Muy mal Tengo buena visibilidad Ni visibilidad ni iluminación ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Rápido se recupera Tío Uff, casi Disparo en el ojo No, 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 no ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Si! y y km y abon y y y y y me ha comido es una caja, vas a tener que encontrar tu camino pero no viene a haber suficiente para cargar más por donde viene aunque hay otra metralladora a ver esa con munición bueno, pues confundimos en la trampa, sobrevive a la emboscada han bajado la puerta armogen down armogen down no creo que sea 25 metros, pero yo pruebo vaya hombre eres ingeniero esto no lo sabía yo hay que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bua! ¡El hígado! ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! Quiero un alcorador... No, no me lo puedo creer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Setán de 15%. ¿Dónde estaba? Ya he visto un policial aquí. Quería hacerlo del desafío, pero sin una caja de munición cercana. ¡Qué asco! De las 6. Sí, sí, pasa por al lado y me da, tío. Subir al Zepri antes de que se escape Y el sonido que da explosión Que guay Se ha bugueado El sonido eh Bueno nada chavales espero que os haya gustado Que os haya servido no olviden comentar y darle like Y nos vemos en siguientes videos ahora si hasta luego Adiós